El Instituto Universitario de Tecnología Nanofotónica de la Universidad Politécnica de Valencia recibirá 6,1 millones de euros procedentes del PERTECHIP, el proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica de microelectrónica y semiconductores del Gobierno de España. El PERTECHIP está dotado de 10.000 millones de euros, de los que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades gestiona 360. La ministra Diana Morant ha anunciado la nueva inversión tras visitar la Sala Blanca del Instituto de la UPV. Si hoy en la visita hemos visto la enorme capacidad que tienen estas salas blancas, con esta inversión lo que vamos a hacer es aumentarlas. Queremos ir más allá, queremos ser muchísimo más eficaces y muchísimo más competitivos. La Sala Blanca del Instituto de Nanofotónica de la UPV forma parte de la red de salas blancas de micro y nanofabricación, en la que también se integran instalaciones singulares de la Universidad Politécnica de Madrid y del CSIC de Barcelona. Son cruciales para la investigación y para la producción de chips. La inversión anunciada mejorará las capacidades tecnológicas de la Sala Blanca de la UPV, según la ministra. Con la finalidad de actualizar el equipamiento, la línea de montaje y el empaquetado y las capacidades de caracterización de muestras. El PERTE Chip quiere contribuir a que España y Europa se incorporen a la carrera mundial para la fabricación de chips.